Hablemos con Dios Con el Padre Darío Betancur Hermano, nos dice el apóstol San Pablo Venzan el mal con el bien Fíjate que a veces nos viene el pensamiento de la venganza Pensamientos negativos contra alguna persona porque te hizo o te dijo algo Fíjate que dice que venzas el mal con el bien Dale una sonrisa al menos Dale algo a tu enemigo Lo más fácil que puedes hacer para vencer el mal con el bien Es haciendo una oración No te preocupes si tú no puedes dejar de odiar No te preocupes, preocúpate Si tú no quieres dejar de odiar Porque es más grave no querer que no poder En ti no está el poder, en ti está el querer De Dios viene el poder Y cuando tú oras queriendo dejar de ser mal o de pensar el mal Vas a ver que vas a recibir un poder para decir que puedes perdonar Y todo por orar, nada más quiero perdonar Esa es la oración Quiero amar Quiero dejar de odiar Vas a ver que en el querer va a venir el poder Di conmigo Dios mío Yo te amo Con todo mi corazón Con toda mi alma Y con todas mis fuerzas Que Dios te bendiga hermano Hablemos con Dios Con el Padre Darío Betancur 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!